No, ese fue un error, es un error, cierto. Error, ahí alcanzó a rectificar y ahí a mejorar con toma de espalda. Ay, no me digas que sea el brazo malo de Page Banzant, por favor. Porque buen ámbar ahí por parte de... Uy, 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 está en problemas Page Banzant. Vamos a ver la defensa por parte de Banzant. Pero Amanda Jivas tiene buena posición. Está a todo lado el brazo, compañeros. Si se fijan bien, está bajo el axila. Eso facilita la barra de brazo. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Vamos a ver la defensa por parte de Page Banzant. Es una posición difícil. Ay, sí se rundió. Se rundió. Qué buen ámbar. Qué buen ataque. Qué buena transición. Y aquí al estilo de ronda rusa, vemos cómo se trepa ahí y se lleva a poner el pie en la cadera. Y ve el brazo, lo que les decía, cómo está atorado entre cadera y costillas, mira. Y abajo el axila. Cierto. Y ella misma se agarró las manos. Mira, ahí se está agarrando las manos Page para evitar que lo estiraran, pero después los movimientos técnicos de Rivas dieron como resultado el tapa autorrendición rápido e inmediato de Page Banzant. No. 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 Gracias por ver el video